Miren a esa morena, la que tiene el pelo suelto Cuando mueve sus caderas, hay un re, levanta muerto Al llegar al festival, todo se le queda bien Con un sueño original, y a los hombres pone contento Correta, ay dale apretao, correta, camina en medio lao Correta, en un sueño pegado, queda enamorado ¡Así! Correta, báilale apretao, correta, camina en medio lao Correta, en un sueño pegado, queda enamorado ¡A bailamos ayer! Miren a esa morena, la que tiene el pelo suelto Cuando mueve sus caderas, hay un re, levanta muerto Al llegar al festival, todo se le queda bien Con un sueño original, y a los hombres pone contento Correta, báilale apretao, correta, también en medio lao Correta, en un sueño pegado, queda enamorado Correta, báilale apretao ¡Ay Lorena! ¡Tírale suen Lorena! ¡Ajála! Agárrala negro, llévala pa'l centro Sofoca esa llama, que lleva por dentro ¡Y ahora... ¡Dírese! Báilale apretado, también de medio lado Morena, que no soy pegado, queda enamorado Agárrala al negro, llévala pa'l centro Sofoca esa llama que lleva por dentro Agárrala al negro, llévala pa'l centro Sofoca esa llama que lleva por dentro Y ahora, sofoca Ay, 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 ay Amor, 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 amor Amor, 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 amor Gracias por ver el video